Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos algunos videos con mi hermana planeado, así que vamos a caminar para el parque un poco para ver... Vamos a caminar para el parque un poco y vamos a hacer algunos videos ahí, así que acompáñenos. Realmente el día está bien, bien bonito. Se ve como que el sol quiere salir, pero a la vez está nublado, así que no entendí bien. Pero sí, esperemos que esos videos salgan. Y, ah, esta es la número tres cosas que yo hago, salir para el parque en cuarentena, wow. Yo realmente estoy venciendo... ¿Cómo se dice eso? El miedo. Venciendo el miedo. El miedo a la preocupación. A la preocupación y a juntarme con otras personas. Pero yo obviamente me voy a mantener al margen. No me voy a estar acercando a nadie y me voy a mantener en un ladito donde ni siquiera podamos compartir el mismo aire, porque no podemos. Ok, yo no creo que la brisa vaya a dejarme colaborar. Me pegue en la boca y todo, pero yo no creo que la brisa vaya a dejar que yo me vea bien en este video. Así que si me ven toda desgrañada y así, por favor, no es mi culpa. Diosos saben qué pasó. Estamos llegando ya cerca del parque. Gracias a Dios está caliente, porque yo en el frío no me iba ni a quedar. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Estamos llegando al parque. No parece que haya tanta gente realmente. Ay, qué bonito se ve y verde y ajá. Me encanta. Se siente bueno este aire aquí. Yo soy combinada con el parque. ok, a donde vamos a empezar wow, eso realmente lo extrañaba ahora aprecio más el parque que antes yo realmente no venía mucho para este parque pero y queda súper cerca de mi casa, pero yo no no sé no sé, ya no sé por qué vamos a usar vámonos, ¿se vamos de este lado o de este lado? es donde se va a ficar pero en este lado hay mucha gente o sea, vamos a ponerlo como por un lado para acá y gente, no se preocupe, yo estoy muy cerca de la gente usando mascarilla y me la pongo, me tapo la cara pero mientras tanto, no estoy tan cerca de ellos lo que quiere decir es que estamos bien ok, entonces, ¿a dónde nos vamos a poner el cinajón? este es un buen lugar literalmente no es nosotros tenemos que ahora tirar una foto haciendo con esta flecita bueno, vamos a tratar de que salga bien así que, empecemos ok, entonces ponla ponla así come si quiere dejar de mirar alguien está flotando a mí como jajaja 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 ok, esta foto yo siento que quedó bien bonita, bien simple y fue bien rápido de hacer, realmente no fue que me tomó mucha energía, ni fue nada así parecido así que yo siento que fue una foto bien bonita y fue una foto que si podía hacer y creo que es la única mejorcita o creo que hay otra que me gusta un poco si pero esa del 1 al 10 yo creo que yo le de como un 6 porque realmente trate, trate de que saliera bonita pero si ay me empece a llover ay dios mio ok tome la foto oh oh estoy robando si ahi asi asi básicamente pero yo obviamente la voy a tirar de aquí porque da mas el árbol que este atras karen ok esta siguiente yo le doy un yo siento que yo le doy un 4, porque no siento que lo puse como hubiera querido ponerlo no sé, siento que lo hubiera hecho mejor y lo voy a intentar otra vez y lo voy a hacer mejor de ahí, porque uno va como prendiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que ya le sale como tú te sientes mejorcito que te sale, entonces yo le doy un 4 esa foto bueno, le voy a dar un 5 para no ser así tan mal conmigo, le voy a dar un 5, realmente el día ayer cuando salí estaba bien bonita y de repente se dañó completamente, así que entiéndome por favor, yo sé que no tengo justificación que yo debí de hacer lo mejor, pero vamos a tirarnos la próxima foto y espero que esto por lo menos salga bien, que por lo menos una al final del vídeo salga bien ok, esta si me gustó mucho, siento que esta es una de mis favoritas, porque no sé, siento que se ve bien bonita se ve simple, pero bonita y aunque hice unos fallos como la mano, que no la iba a ir, pero mi hermana tampoco me ayudó porque ella sabe, sabe como se ve la foto y tampoco me ayuda, pero ya, yo siento que esa es mi segunda foto favorita y es la última foto favorita, yo creo que ya después de ahí no encuentro ni cualquier otra que se vea más bonita, pero yo siento que esa es mi favorita, o sea absolutamente todas, aunque todavía no he visto todas, así que estoy cambiando este vídeo ok, eso de la foto ha sido un toro feo, yo en verdad estoy tratando de tratar esta foto, pero como que el día o no sé que es lo que es, no me ayuda y estoy como que siento que no me sale bien esa foto, siento que no me veo bien en la foto, entonces no sé, y ahora no sé, ya no tengo ni siquiera idea de que se va a tratar este vídeo así que vamos a ver que se termina haciendo al final, porque después de este vídeo no sé que es lo que pasa con el clip no grabé la otra parte sobre cómo iba a hacer la otra, cómo yo iba a recrear la siguiente foto, así que la foto la hice, creo que más o menos salió, no sé, ni siquiera sé cómo decirle espero que por lo menos le guste y esta es la foto para ser sincero, no es la peor, ni es la más hermosa, ni nada de eso, pero yo yo me doy en esa también me doy un 5 para no ser mal conmigo mismo, para no sentirme peor también me doy un 5 ok, entonces aquí están las fotos que yo hice para ver si te encuentran algo similar, porque yo sé que no hay nada similar realmente yo sé que esto fue un fallo completamente así que gracias por ver este vídeo les quiero mucho ok, go ¡Gracias!